Hola, ¿cómo están? Soy Leonardo. Vamos a analizar hoy este tema de el aquí y el ahora, entrar al presente. Es un tema que desde mi punto de vista tiene mucha confusión y también yo diría manipulación. ¿Por qué manipulación? Porque a la sociedad, al ser humano, lo que más se le vende es todo lo que es una idea y una idea metódica, una forma metódica de llegar a. Si yo quiero solucionar un problema, si yo quiero saber quién soy, bueno, decime el método. O sea, los pasos en el cual yo llegue de este punto a este punto. El ser humano no concibe otra forma de encarar cualquier tema, de aprender cualquier cosa. El problema es que en lo espiritual, lo espiritual es lo único que tiene que ser una experiencia más allá de lo metódico. Porque lo espiritual es una relación con la existencia, un reconocimiento de que hay una existencia allí. Entonces, ¿qué es el aquí y el ahora? ¿Qué es entrar en el presente? ¿Qué es lo único que interfiere en nosotros para tener esa experiencia? Lo único que está interfiriendo allí, porque el presente está ahí, el aquí y el ahora está ahí. Lo único que nos divide entre esa experiencia que se le dice de no mente y uno es justamente la mente. es nuestro pensamiento, que permanentemente está enfocado en otra cosa y permanentemente tiene un ruido incesante que no nos deja escuchar y una velocidad antinatural porque está permanentemente tratando de anticiparse a los posibles peligros, a las situaciones que lo amenazan. Claro que si uno dijera, claro, detengo el pensamiento, como muchas filosofías dicen, como muchos supuestos maestros dicen, en trato de entrar aquí, en el ahora, para que se detenga el pensamiento o que detengo el pensamiento para entrar aquí en el ahora y voilà, entro en el presente, tengo una experiencia mística o de iluminación. Si fuera tan sencillo, si fuera tan metódico, como a una máquina que se le mete un palo en el medio, se la detiene y la máquina ya no interfiere. Si fuera tan sencillo, todo el mundo obtendría fácilmente esta experiencia mediante un libro, mediante unos pasos claramente explicados. Medio planeta ya estaría iluminado. Pero no sucede así porque al aquí y al ahora no podemos manipularlo. Porque a la existencia no se la puede engañar de esa manera. Porque lo único que requiere la existencia de nosotros es la sinceridad de reconocerla. Si yo reconozco que la existencia está ahí, si yo reconozco algo tan inmenso como la existencia, no si la conozco, si la reconozco. Estoy a la misma vez teniendo la humildad de reconocer que es desconocida. Tengo la honestidad de reconocer que estoy vivo y de reconocer que eso es lo más importante. Lo demás es un reflejo de esto. En esa honestidad, en ese reconocimiento de la existencia, uno simplemente va, levanta la vista y la quiere mirar. Se pone cara a cara con ella. Inicia una relación con ella. Se enfrenta a ese vértigo, a lo desconocido, donde todo está en juego. Nuestro sueño, nuestros miedos, la vida, la muerte. Entonces uno se enfrenta a algo tan infinito, tan inmenso, que obviamente queda impactado por esto. Uno entra al momento y al instante con la intención de conocer. La medida de nuestra intención es la medida en que nos relacionamos con la existencia. Es la medida en que percibimos la existencia. Entonces, ante algo tan inmenso e infinito, nuestro pensamiento queda impactado, sorprendido. Es como ver algo demasiado maravilloso. Es como enfrentarse a un instante en que no hay tiempo para pensar. Muchas veces ante el peligro, ante un momento vertiginoso, uno tiene una pequeña experiencia de no mente. ¿Por qué? Porque el pensamiento necesita, tiene la urgencia de resolver algún peligro. Pero si alguien te viene a robar, vas a pasarla mal, pero vas a tener la experiencia de que la mente solamente estaba ahí. Entonces, ante el impacto de lo infinito, de lo inmenso, la mente queda sorprendida, asombrada y detiene su pensamiento. Detiene la velocidad de todo su pensamiento. Y estamos aquí y ahora. Esto es entrar en el presente. Esto es el aquí y el ahora. No es algo que se pueda lograr con un método. No es algo que se pueda lograr manipulando la mente, obligándola a mirar aquí y ahora. Es algo que uno descubre cuando ni bien mira lo real, ni bien mira la existencia, la existencia tiene ese poder en uno, de que aparece ahí con todo su esplendor y limpia y detiene el pensamiento. Es en ese instante donde nos hacemos consciente de nuestro cuerpo. Nos hacemos consciente de un montón de cosas. Nos hacemos consciente del cuerpo de la existencia, los cuerpos que usa la existencia, como la naturaleza, como los árboles, como las hojas, las flores. Nos hacemos consciente de la respiración de la existencia. Ese silencio, esa quietud, esa brisa, ese viento, esa marea, ese murmullo. Hay una presencia, hay una respiración. Y nos hacemos consciente de nuestra respiración también, de nuestro cuerpo. De que la existencia usa, parte del cuerpo de la existencia es nuestro cuerpo, somos nosotros. Entonces puede que empecemos a tener una experiencia de aquí a ahora solo con reconocer nuestra respiración. Porque ya no es algo rutinario. Ah, el latido de un cuerpo, algo científico, biológico. Es una experiencia que nos conecta directamente con la respiración de la existencia. Nos hacemos consciente del movimiento. Del movimiento de la naturaleza, tan armónico. Nos hacemos consciente de nuestro propio movimiento, de nuestro propio poder, nuestra propia energía, así como de la energía y la fuerza de la naturaleza. Esto es entrar en el aquí, en la ahora, en el presente. Y esto despeja muchas confusiones. Lo dejamos acá por ahora. Gracias.